Abando del rectangular, cuidado Vámonos chicanitos, vámonos hijos para que lo aproveches En cuanto te preste los claros El toro se llama ya más señores El chicanito de Morelia, señoras y señores ¡Fuerta! ¡Sí, señores! ¡Ahí está el chicanito de Morelia y el toro! ¡Esto se apla, señoras y señores! ¡Ahí está el chicanito de Morelia y esto todo! ¡Es el chamal de las fieras del Tigre de la Antena! ¡Ahí está la segunda salida, señores! ¡Ájale! ¡Aguas! ¡Ahí está todo! ¡Ahí está, señor! ¡Ahí está la segunda salida! ¡Venga, cabresto! ¡Cuidado, nene! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Comódale, lazo! ¡Comódalo! ¡Ahora sí, querido! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahora sí, en cuanto puedas! ¡Venga el aplauso, señoras y señores! ¡Ahí está el chicanito de Morelia! ¡Chicanito! ¡Chicanito! ¡Al centro del ruedo, mijo!